Dicen que cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos. En algunas zonas del mundo, la vida de los niños termina demasiado pronto. Casi 30.000 niños menores de 5 años mueren cada día por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre. Manos unidas, gracias por colaborar. La delegada de Cultura y Fiestas, Davinia Valdés, ha agradecido hoy su colaboración a una serie de artistas y empresas que han contribuido a la organización del Día del Pregón del Moscatel, que tuvo lugar el pasado viernes 12 de agosto en la Plaza de Andalucía. El Pregón es decir que ha sido muy sentido, puesto que la persona que le ofrecía era una persona que ha llevado toda su vida vinculada al Moscatel. Se le reentregó por parte de la delegación de Fiestas un obsequio, obsequio que fue encargado especialmente para él y que ha sido elaborado por un artista local, Alfredo Zarazaga. Cantaron siete jóvenes artistas de una forma desinteresada y altruista a las cuales yo quería dar las gracias. Siete chicas que cantan muy bien y que cada vez que la hemos llamado para que colabore con la delegación de Fiestas, se han brindado sin pensárselo en un solo momento. Agradeciendo a las personas que han hecho posible que fuese tan bonito como ha sido. Empezar con las tres bodegas, con la bodega de César Florido, con la bodega de José Mejado Martín y con la cooperativa Católica Agrícola. También agradecer la asistencia a dos de las damas del carnaval, a las artistas que a continuación cantaron y a varios colaboradores como han sido Rivela Flor, Sanchi Flor, un agricultor del pueblo como es Manuel del Moral, Pedro Vardés y Emilio Soto por la colaboración que ha prestado siempre con esta delegada. También decir que tampoco hubiese sido posible esto sin la colaboración y sin la ayuda incesante de los trabajadores municipales, de policía local, de los trabajadores de servicios municipales, de protección civil, de los de la delegación de Fiestas y demás.